Aquel que está en su trono, que evita el luz inarcesible Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso Levantamos adoración al tres veces santo Aquel que está en su trono Que evita el luz inarcesible Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso Aquel, aquel, aquel que está en su trono Que evita el luz inarcesible Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta A una voz, hoy te cantamos, aleluya A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta A una voz, hoy te cantamos, aleluya Los cielos cuentan su gloria, la creación tu alabanza Aquí está mi alabanza Aquí está mi alabanza El honor a ti Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza Aquí está mi alabanza Aquí está mi alabanza El honor a ti A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta A una voz, hoy te cantamos, aleluya A una voz, los cielos cantan, a una voz, hoy te cantamos Aleluya A una voz, los cielos cantan A una voz, la tierra cantan A una sola, canta de alegría A una voz, los cielos cantan A una voz, la tierra cantan A una voz, cuente cantan Aleluya Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos, aleluya. 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 Gracias por ver el video.